Vamos con otro tema que es resaca de zorra. A ver, nosotras creemos que... ¿Cómo es eso de estar toda la vida con alguien o como mínimo creerlo como Gonzalo y Carla? ¿Te consideras un romántico? Sí. Sí. Contundente, sí. Claro. O sea, sí. Pero te preguntan de pronto por qué escribes sobre relaciones de pareja y dicen, bueno, ¿de qué más se puede escribir? Ya, ya. ¿Qué más si no se habla del amor? O sea, sí me parece que es un espacio de interrogación continua y muy intenso. Y respeto también mucho las experiencias pasadas, ¿no? O sea, estoy muy en contra de la simplificación de los hechos. Porque pierde una intensidad, no sé, hablamos del pasado como si no nos fuéramos a reír del presente, ¿no? O sea, mira quién era yo a los 20 años. Cómo podías estar enamorados. Lo que hice, ¿no? Por amor. Claro. Como si no te fueras a reír a los 60 de lo que era a los 40 y tanto. O sea, en el fondo me parece que es muy importante ponerse en el lugar de uno mismo. Ni siquiera en el lugar de otro, sino en el lugar de uno mismo a una edad distinta, ¿no? Y hablando de tantos temas de amor, ¿te preocupa sonar cursi o leerte cursi? ¿Es algo que te preocupa? Me gusta ese límite. Es que yo creo que todo lo que reprima hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces hay unas expresiones normalizadoras, naturales, ¿no? No quiero sonar así, no quiero sonar así. Lo que yo he aprendido con el tiempo, creo, es a no reprimir nada. Luego ya veo, ¿no? O sea, es que eso es importante, como que dejar que el texto salga. Luego ya volverás, ¿no? Sí, porque si estás reprimiendo todo el rato lo que debiera ser, lo que podría ser, lo que van a pensar los demás, es muy angustiante. Al final no escriben nada o escriben algo que está completamente muerto. O sea, todo lo vivo, por así decirlo, todo lo vivo en algún momento sonó raro, ¿no? O sea, todo lo que realmente cobró vida fue discutible, ¿no? Entonces, si uno está pensando en la recepción, es como imitar un acento, ¿no? Si imitas un acento, lo hacen muy mal. Si imitas a alguien hablando, puede ser que consigas imitar el acento. Vamos con otro tema que es resaca de zorra. A ver, nosotros creemos, nosotros, Alejandro, creemos que tienes resaca de zorra, que es básicamente arrepentirse de lo que una dice después de una noche con amigos, de las palabras que has dicho, pensar que has hecho el ridículo, pensar que has hablado más de la cuenta. Cuando hay mucho alcohol de por medio. Puede ser con alcohol o no con alcohol. Y nosotras detectamos, creo que es en no leer o en tema libre, que dijiste esta frase, dijiste hablo lento, pero mucho. La sensación de haber hablado demasiado, lo digo literalmente, la molesta certeza de haber pronunciado demasiadas palabras, me acompaña casi desde siempre. Resaca de zorra. ¿Te arrepientes de las palabras que dices en un entorno de amigos? No, no, muchas veces tengo la sensación de hablar demasiado. Y en realidad también como amigo soy alguien que pregunta mucho, entonces suelen contarme muchas cosas. O sea, disfruto más de escuchar que de hablar, pero también hablo muy mal. O sea, en el fondo, eso lo tengo desde chico, este tono de hablar como pensando en voz alta, como buscando la palabra. Ahora, esa sensación creo que es muy habitual, ¿no? La que ustedes señalan así, sobre todo al día siguiente. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho conversar. O sea, eso es lo que más disfruto casi, ¿no? Para coger ideas. No, no, para conversar, para pasarlo bien, ¿no? O sea, conocer a la gente realmente. O sea, creo que eso sí, desde siempre me ha parecido que está en crisis. O sea, disfruto mucho de esto, por supuesto. No es una conversación, lamentablemente, porque una entrevista, entonces la entrevista es una conversación falsa, ¿no? En una conversación normal no sería así. Yo las escucharía más a ustedes. Me interesa mucho rehabilitar el espacio de la conversación. También la literatura sirve para eso, ¿no? Nos falta como tiempo, ¿no? Siempre para conversar. No, y estamos angustiados. Estamos post-pandémicos de verdad, aunque queramos olvidar que venimos de eso. Pero, bueno, por ejemplo, Chile, que yo no estaba allá, pero he ido. Bueno, dos años de toque de queda, que le hacen eso a la cabeza. Lo estamos recién descubriendo.